Es lo que genera fascinación. Preguntale que sale mañana en la Quiniela, ¿entendés? O sea, es así de difícil. A ver, uno... Dice que sabe el nombre de campeón también. Sí, dice que no lo quieren publicar por una cuestión... Yo sabía que era Bosnia hoy. Bueno, yo pedí Bosnia hoy. ¿Cuántos retweets tiene eso, Fede? Acá dice inclusive que no tiene la intención de quitarle la emoción y la euforia al Mundial. Sin embargo, si este manejo corrupto continúa, nos veremos obligados a publicar el ganador. De la competición. Levantan la apuesta. Recién Cristina preguntaba cuántos retweets. Tiene cerca de 6.708 retweets. Pero hay que decir algo. Un televidente de Telefe Noticias llamado Septu encontró... A ver, esto quizás es un poco difícil de mostrar y un poco desprolijo en vivo. Que se crearon cuentas que tienen, por ejemplo, Mundial Fraude 14 o FIFA Fraude. De distintos nombres que podrían ser que se hicieron varias cuentas a la vez en el día de ayer. Y que se publicaron estas, a ver, estas apuestas o estas combinaciones. Son cientos o muy complejo poder encontrarlas. Tengo una pregunta técnica. Sí. ¿Vos podés hacer uno?